Ingrisamos en el cuarto bloque mejor de mañana, Un Cable a Tierra. Un Cable a Tierra, el amor, exactamente. Hola, adiós. El amor. El programa, hoy acá en Un Cable a Tierra, iba a estar contando una historia hermosa que ha salido en todos los medios de comunicación internacionales, en España, en Chile. Una historia que el amor cura todo. Estoy acá con Gastón, con Bianca y con Daniel, que son los papás de Bianca, en donde su historia impresionante salió por todos lados. La verdad que me preguntaba, ¿cómo empezar con cosas tan bonitas como esta? Muchas gracias por venir primero. No, no, gracias por invitarnos. Gastón, Bianca y Daniel. Bueno, nunca tomaron dimensión, ¿no? De cómo la historia de ustedes podía tener tanta llegada a tantos lugares. No, no nos ha sido como... La verdad es que esta historia viene de hace mucho tiempo, así es que... Sí, me gustaría que la cuentes. Varias veces nos llamaron y dijimos que no, y ahora que por una cuestión de querer contar esto, de que se pueden adoptar chicos que a veces tienen un problema y no pasa nada, decidimos contarla junto con Bianca, le preguntamos a ella. Claro, es la protagonista de la historia. Exacto. Y, no sé, se empezó como a replicar por todos lados, me mandaban amigos de Chile que se había replicado allá, era como muy loco todo. Impresionante porque era concientizar esto que decías vos del tema de la adopción, de lo importante y de lo lindo que es, que me imagino que debe ser maravilloso y hermoso, y acá lo estamos viendo con Bianca. Pero bueno, me gustaría que ustedes también empiecen desde el principio, ¿cómo la conocieron a Bianca? Toda la historia de ustedes. Bueno, yo cuento la primera parte y vos contás tu raíz. En realidad, yo en ese entonces, estamos hablando del 2012, hacía muy poquito nosotros nos habíamos casado y nos habíamos casado con la idea de una paternidad. En principio iba a ser subrogada porque no sabíamos el tema de los trámites en la adopción, viste que son como bastante prolongados por momentos y demás. Llevan años. Entonces, como que era como, exacto, muchos años. Como que era la idea en principio. En un paseo de guardia, que a mí me contaban en ese entonces todos los pacientes que habían en el hospital, o los más importantes, me cuentan que ya había terminado una etapa de la quimio y que estaba bien. Yo soy pediatra, era jefe de residentes en el entonces. Y digo, pero ¿cómo? ¿Por qué no se va si ya terminó? Y no, porque no tiene dónde irse. Entonces, inmediatamente lo llamo a Daniel, Daniel estaba trabajando, y él me dice, bueno, la quiero conocer ya. Y se fue al hospital inmediatamente, viven que estaba en una cunita de primera, que se llama, que es una cunita muy chiquitita porque estaba desnutrida. Con tres años en una cunita de primera. Claro, porque lo que pasa es que estaba como desnutrida y además no sabía hablar, no sabía caminar en ese entonces. Y bueno, Daniel llegó al hospital, ella estaba durmiendo, la despertó un poquito, le agarró su mano y se puso a dormir arriba de su mano. ¡Guau! Y se enamoraron, básicamente. Y ahí empezó el raid de mi amigo. Y ahí empezaron el tema de queremos que Bianca sea nuestra hija, la queremos adoptar, y me imagino que empezaron a tocar puertas y hacer todo lo imposible para que ella fuera su hija. Sí, tal cual. Bueno, la realidad que, como dice Gastón, fue amor a primera vista. Y el tema era, ¿cómo hacemos? Queremos acompañarla porque literalmente estaba sola. Entonces, nada, el tema era saber cómo hacer, cuáles eran los trámites. La parte legal que me imagino que no debe ser fácil. Está igual, sí, sí, sí. Y el tema era encontrar en qué juzgado estaba, dónde estaba su legajo. Entonces, yo me fui al registro único de adopción, me fui después a los juzgados. ¿Ustedes ya estaban casados en ese momento? Sí, sí, sí. Hasta que, bueno, pude dar con ese legajo. Hubo mucha gente que se solidarizó en ese momento conmigo porque me pasé muchas horas sentado. Me dijeron que hiciste muchas horas en vilo ahí en la puerta para que te escuchen y para que te den, ¿no es cierto? Él no lo va a decir, pero estuvo cinco días toda la mañana. ¡Guau! ¿Por qué llegar a eso, no? Porque lo que pasa es que en un momento se planteó como que habían otras parejas previas y demás. Lo que pasa es que en ese entonces la realidad es que no querían una niña con leucemia y con otros inconvenientes más que tenía. Claro. Y nosotros sí. Claro. Entonces, por eso el esfuerzo de él y después hubo muchísima gente que acompañó. Y apenas nos la dieron con la guardia preadoptiva. Perdón, desde el momento que deciden que la querían adoptar hasta esta guardia que estás diciendo, ¿cuánto tiempo fue ese? Y pasaron algunos meses. Dos meses. Y mientras tanto, Bianca... Tenía cuidadores hospitalarios, digamos. Y usted es desesperada porque imagino que era el amor, el afecto que le querían dar a ella. Sí, sí. La verdad que estaba en un momento que había que estabilizarla, pero está claro y quiero justamente primero agradecer a todo el personal de Noti, a todo el personal médico que hicieron todo lo que tenían que hacer y más, porque también era la mimada del servicio. Sí, sí, era la mimada. Pero justamente, sin un apoyo emocional, ninguna de estas terapias van a buen puerto, ¿no? Total. Entonces, es importante tanto una cosa como la otra, entonces para nosotros era importante asumir esa responsabilidad y así lo hicimos en cuanto tuvimos la guardia... La guardia preadoptiva. ...preadoptiva. Nos turnábamos 12 horas por 12 horas. Guau, chico. Por ahí, para avisarle de que sí, Bianca, llegamos para quedarnos. Claro, para quedarnos. La idea era eso, que se entendiera que no nos íbamos más. Claro, vos al ser pediatra por ahí conocés un poquito el afecto y el cariño que necesitan los chicos, la contención, ¿no? Me parece que si hay, no sé, remedios o algo, como nosotros decimos, el amor cura todo. Y ese quiero que sea el mensaje, no, la enfermedad o la adopción, sino el amor. Justamente, yo he leído, se viralizó tanto la nota, y si bien yo me prometí a mí mismo no leer los comentarios, los leí igual. Pero vos decís que, pues, o sea, es hermosa la historia, ¿no? No, pero hay comentarios no tan lindos. No me digas. Y aclarando una parte, está clarísimo que nosotros no la curamos. La curó el servicio de hematología que le dio el tratamiento adecuado y que en un hospital que es impecable, que es el NOTI. Pero también, como para que se entienda, antes de estar con nosotros, Bianca solo miraba a la pared. Y cuando la venían a hacer la quimio, que es extremadísimamente invasiva, y duele, y se sienten mal, no lloraba, ni siquiera lloraba. ¿Por qué los tenía ustedes? No, al principio era porque no tenía por qué llorar, porque no tenía quien la defendiera. Desde el primer día que estuvo con nosotros, empezó a llorar. Que las enfermeras nos retan y nos decían, ya la están malcriando. No, pará, le digo, llevo un día, ¿cómo la voy a malcriar? O sea, dame tiempo que lo voy a hacer, pero llevo un día. Total. Digo, está clarísimo que no la curamos nosotros, ni es el mensaje que se quería transmitir cuando elegimos contarla. Contar la historia total. La ciencia cura, nadie dice que abrazando a una persona la vamos a curar. Pero si no está una cosa y la otra, no alcanza. Van de la mano. No alcanza porque se había abandonado. Total, me imagino, ¿no? Es impresionante la historia. Les juro que en el momento que el productor la compartió conmigo y me la mostró, yo dije, yo los quiero. Y realmente quiero que cuenten su historia, porque necesitamos tanto, ¿no?, de estas historias. Tienen una hermosa familia. Recién le preguntaba a Bianca, ¿cuál de los dos papás es el que más reta por ahí? ¿Papá Gastón o papá Daniel? No se anima. Ninguno. Me desbloquea el papá Gastón, ¿eh? Me desbloquea cuando me porto mal y no me... Y a veces cuando me levanto me pongo a ver el teléfono y nunca me levanto de la cama. Claro, entonces ahí viene el papá Gastón y te dice, Bianca, hay que levantarse de la cama, dejemos el teléfono. Y viene el papá Daniel y te dice, no, 10 minutitos más. ¿Es así? Sí. Lo que pasa es que como no se levanta y se pone a ver el celular, tengo con control parental y se lo bloqueo. Ah, muy bien. Entonces se enoja, se indigna. Qué buena esa. Claro, me encantó ese tip, no lo sabía. Ese y cuando no se quiere bañar también bloqueamos. También está el papá Gastón. No, pero me pone un ganchito. ¿Cómo te pone un ganchito? Un ganchito de que... ¿Se terminó el tiempo? Si no te bañas, te ponen un gancho hasta que se pase el tiempo y te perdono. Ay, no me digas. Pero viste que hay que ver este tema al de bañarnos, ¿o no? Sí. La quiero, ¿no? En serio, es impresionante la familia que han formado. ¿Qué hay? Quiero felicitarlos. Ayer hablaba con Gastón y me contaba que él, o sea, no tomaba dimensión de lo que... O sea, ¿cómo empezaron ustedes a querer hacer visible su historia? Sobre todo por el mensaje de que está bueno adoptar, es lindo, es esperanzador. Hay muchos chicos que necesitan una familia, sea la condición que tengan los chicos. Y la verdad que el de ustedes es un ejemplo buenísimo. Y que lo hayan hecho con ese fin, más todavía tiene ese plus de cuota de amor. Y felicitarlos, porque realmente su historia es hermosa, muy valiosa. Y seguramente que Bianca... Nada, tus papás son unos angelitos, ¿o no? Sí. Los querés mucho. Sí. Te quiero felicitar por los papás que tenés. Tenés que sentirte muy orgullosa. Y nada, me encanta, me encantó tenerlos. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos. Gastón, también, muchas gracias. Y a vos, Bianca, no quiero que termine la nota porque tenías que mandar unos saluditos, me contaste. Sí. ¿A quién? Le mando un saludito a mis primos. A la señora. También a la señora y a mis amigos de la escuela. Perfecto. Y también un saludito a la Cintia. Perfecto, ahí, todos saluditos. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Y si ustedes están del otro lado y por ahí tienen ganas de adoptar, bueno, acá está el fiel ejemplo de lo que es la adopción y cómo acá tenemos una familia hermosa con un final hermoso. Así que, un aplauso de acá, de todo el equipo de Mejor de Mañana. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Que no dejen a los niños abandonados. ¿A quién? Usted dígalo, mi amor, se lo pido, por favor. Por permiso. Hermosísimas palabras. Yo sé que no se puede, no me importa. No me importa. Gracias, Bianca, me has hecho emocionada. Muchas gracias. A ustedes también, gracias. Bueno.